El reencuentro entre Diego Boneta y Óscar Jaenada Los actores que interpretaron a Luis Miguel y a Luisito Rey se juntaron a un año del debut de la serie más exitosa en los últimos tiempos. Mira la foto, en la nota. . Hace un año, la serie de Luis Miguel se estrenaba en Netflix a nivel mundial y su dramática historia causaba una gran repercusión en el público. . Además, sus actores Diego Boneta, quien interpretó a Luismi, y Óscar Jaenada, quien le dio vida a Luisito Rey, comenzaron a tener una mayor popularidad a raíz de sus interpretaciones. . Tal es así que actualmente, los artistas gozan del cariño de la gente y de sus demostraciones de cariño a través de las redes sociales. . Para recomenzar el amor que reciben, Boneta y Jaenada se reunieron y se tomaron una imagen que publicaron en sus cuentas de Instagram, la cual causó una gran sensación en los usuarios. . Padre e hijo un año más tarde, escribió Óscar haciendo referencia a los papeles que personificaron en la ficción. . . Los actores que interpretaron a Luis Miguel y a Luisito Rey se juntaron a un año del debut de la serie más exitosa en los últimos tiempos. Mira la foto, en la nota. . . Hace un año, la serie de Luis Miguel se estrenaba en Netflix a nivel mundial y su dramática historia causaba una gran repercusión en el público. . . . Además, sus actores Diego Boneta, quien interpretó a Luismi, y Óscar Jaenada, quien le dio vida a Luisito Rey, comenzaron a tener una mayor popularidad a raíz de sus interpretaciones. . . . . . . . Para recomenzar el amor que reciben, Boneta y Jaenada se reunieron y se tomaron una imagen que publicaron en sus cuentas de Instagram, la cual causó una gran sensación en los usuarios. . 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 foto, en la nota. Hace un año, la serie de Luis Miguel se estrenaba en Netflix a nivel mundial y su dramática historia causaba una gran repercusión en el público. Además, sus actores Diego Boneta, quien interpretó a Luis Mi, y Óscar Jaenada, quien le dio vida a Luisito Rey, comenzaron a tener una mayor popularidad a raíz de sus interpretaciones. Tal es así que actualmente, los artistas gozan del cariño de la gente y de sus demostraciones de cariño a través de las redes sociales. Para recomenzar el amor que reciben, Boneta y Jaenada se reunieron y se tomaron una imagen que publicaron en sus cuentas de Instagram, la cual causó una gran sensación en los usuarios. Padre e hijo un año más tarde, escribió Óscar haciendo referencia a los papeles que personificaron en la ficción. . . .